Canadá es el segundo país más extenso del planeta y el cual es considerado una de las naciones más ricas del mundo. Con una renta per cápita alta, el país cuenta con una economía de libre mercado clasificada por encima de los Estados Unidos en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, donde también superó a la mayoría de las naciones europeas occidentales. Es una nación industrial con un sector de ciencia y tecnología altamente desarrollado. Posee abundantes en recursos naturales y es el tercer país con la mayor reserva petrolera del planeta. El 10% de los bosques del mundo se encuentran en esta nación y es la segunda con el aire más puro. Tiene más lagos que cualquier otro país. Como dato curioso, vale mencionar que aunque es el segundo país más grande, si no tuviéramos en cuenta sus lagos, Canadá sería más pequeña que los Estados Unidos. El sistema de salud público y gratuito y la educación básica gratuita son pilares esenciales del excelente nivel de vida que gozan los ciudadanos canadienses. La educación canadiense está considerada entre las mejores del mundo y el acceso es eficaz en todos los niveles de la enseñanza. Se calcula que más del 80% de los canadienses terminan la escuela secundaria y más de la mitad de los graduados prosigue estudios postsecundarios, incluyendo cursos universitarios. Canadá ha sido catalogado como uno de los países más felices del mundo por sus excelentes indicadores de bienestar general y calidad de vida. Factores como la baja tasa de desempleo, la seguridad, el respeto a las libertades individuales y la cortesía hacen de Canadá un destino muy atractivo. Por otra parte, los canadienses confían en el sistema público, en las leyes de su nación y en las autoridades que hacen cumplir las leyes y que vigilan el cumplimiento de las normas sociales como la policía. Consideran que su seguridad personal está garantizada y están convencidos de vivir en un ambiente confiable y seguro. El gobierno y las autoridades canadienses se caracterizan por aplicar un fuerte control sobre las armas de fuego. Cuenta con una población de 37.7 millones de habitantes y una esperanza de vida que supera los 82 años. Es uno de los países más prósperos y abiertos a la hora de aceptar diferentes culturas y tratar a los inmigrantes con los brazos abiertos y el respeto que merecen. De hecho, algunas de las leyes presentes en dicho país fomentan y protegen la inmigración como pilar indispensable para su desarrollo. Aunque a partir de 1.800 los ciudadanos canadienses nacieron en el territorio de Canadá, todos ellos, salvo la población aborigen, tenían un origen extranjero europeo fundamentalmente. Hoy, Canadá se considera una nación de inmigrantes porque en los últimos 200 años de su historia, millones de extranjeros han llegado al país para formar parte del sistema de vida canadiense, otorgando diversidad y multiculturalismo a la población y reafirmando la idea de que la mayoría de los canadienses son descendientes de inmigrantes. El incremento demográfico ha sido acelerado en las últimas décadas gracias a la inmigración y al crecimiento natural de la población inmigrante en contraste con la cada vez más envejecida población de origen europeo. En lo que va de este siglo, la población canadiense aumentó en un 13% aproximadamente. Actualmente, la población total de inmigrantes en Canadá se estima en 6 millones de personas provenientes de distintos orígenes. Cada año, inmigrantes de más de 150 países deciden convertirse en ciudadanos canadienses. En Canadá se calcula más de 200 orígenes étnicos. El 57,9% de la población canadiense tiene un solo origen étnico y el 42,1% restante posee múltiples orígenes. En los próximos 50 años, se estima que la población canadiense se duplicará debido principalmente a la inmigración masiva desde países no europeos y a la tasa de natalidad todavía alta de los inmigrantes y sus descendientes. El propio gobierno canadiense estimula esta inmigración al establecer programas de repoblación, con el principal objetivo de aumentar el número de habitantes de, sobre todo, los territorios del norte del país, territorios del noroeste y yucón, que tienen una densidad de población muy baja debido, sobre todo, a sus difíciles condiciones climáticas. Hola y bienvenidos una vez más a Osmey Miriam Channel. Si aún no lo ha hecho, no olvides suscribirse, darle clic en el botón rojo y dele a la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Ahora sí, comencemos con el tema que nos ocupa hoy, el sistema de inmigración de Canadá. El sistema de inmigración de Canadá es un referente mundial y ofrece muchas posibilidades a quienes deseen ir ahí. Cada año, millones de personas de todo el mundo viajan a Canadá para visitar, trabajar o estudiar temporalmente. Además, más de 300.000 personas son autorizadas cada año a establecerse permanentemente en este país bajo una de estas tres categorías generales, inmigración económica, reunificación familiar y consideraciones humanitarias. Esto no quiere decir que Canadá le abra sus puertas a todo el mundo. Si usted se encuentra en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal o no tiene estatus alguno, o si viene de ciertas regiones específicas del mundo, existe un proceso estricto. No piense que, por haber llegado a Canadá, ya todo está resuelto. Para poder permanecer en el territorio canadiense, su sistema de inmigración prevé varias etapas importantes que debe completar la persona interesada. Si usted entra a Canadá irregularmente por un lugar que no es un punto de entrada oficial, será interceptado y arrestado por la policía. A continuación, deberá pasar por un riguroso proceso en el que se determinará si su solicitud de asilo es legítima según la ley canadiense e internacional. Esto incluye verificaciones completas de antecedentes y de seguridad. No está garantizado que podrá permanecer en Canadá. Si se determina que no necesita la protección del país, se inicia el proceso de deportación hacia su país de origen. Sin embargo, hay muchas formas legítimas para visitar, estudiar, trabajar o vivir en Canadá. Le invitamos a que vea el video hasta el final para que las conozca todas. En la caja de comentarios les dejamos el link de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Canadá, la cual es la única referencia oficial para informarse sobre estos temas, así como la plataforma para aplicar a cada uno de los programas que mencionaremos a continuación. Dicho esto, comencemos. Programas de inmigración económica y familiar. La mayoría de las personas seleccionadas para la residencia permanente son elegidas a través de los programas de inmigración económica de Canadá. Entrada expresa. Conocido en inglés como Express Entry, la primera etapa para la mayoría de los inmigrantes económicos es presentar un perfil en el marco de este tipo de entrada. En el perfil, la persona recibe puntos por la base de sus conocimientos de las lenguas oficiales, nivel de educación, competencias y experiencia. Cada dos semanas, los candidatos con más puntos son invitados a solicitar la residencia permanente. Programa provincial de candidatos. Las provincias, excepto Quebec, seleccionan los inmigrantes que les gustaría acoger sobre la base de criterios que responden a sus propias necesidades. Trabajadores calificados seleccionados por Quebec. La provincia de Quebec selecciona a sus propios trabajadores calificados. Programa de visa para poner en marcha una empresa. Los emprendedores con proyectos de negocio y el apoyo de inversores canadienses pueden convertirse en residentes permanentes y fundar su empresa en este país. Programa de ayudantes familiares. Las personas que han adquirido experiencia de trabajo en Canadá cuidando niños en un hogar o personas con grandes necesidades médicas pueden solicitar la residencia permanente. A través de la categoría reunificación familiar, los ciudadanos canadienses y los residentes permanentes pueden patrocinar a sus seres queridos para que se unan con ellos en Canadá. Esta categoría abarca a los cónyuges y a las parejas de hecho, los padres, los abuelos y los hijos dependientes, lo que es decir, menores de 22 años y que sean solteros. Los hijos mayores de 22 años podrán ser considerados dependientes aplicables solo si estos son sustentados económicamente por sus padres debido a limitaciones mentales o físicas que posean y siempre que no sean casados. Reasentamiento de refugiados. Canadá también tiene una tradición humanitaria. Esta tradición incluye el reasentamiento de los refugiados que vienen del extranjero y un sistema de asilo en Canadá para las personas que tienen un temor bien justificado de persecución, tortura o muerte. Aunque los solicitantes admisibles de asilo pueden vivir en Canadá mientras esperan una decisión sobre su solicitud, se espera de ellos que salgan de Canadá si su solicitud es rechazada. De lo contrario serán expulsados. Posibilidades de vivir en Canadá de forma temporal. Además de las posibilidades de solicitar la residencia permanente, también hay varias formas de ir a Canadá temporalmente como turista, trabajador o estudiante. Canadá tiene uno de los programas más generosos del mundo para los estudiantes internacionales. Sus excelentes instituciones académicas acogen en la actualidad a más de 400.000 estudiantes internacionales. Mientras estudian en estas, la mayoría de los estudiantes pueden obtener experiencia laboral y, ya su graduación, pueden continuar trabajando en Canadá durante tres años. Luego de haber estudiado y trabajado en el país, muchos estudiantes solicitan inmigrar permanentemente. Canadá también acoge cada año trabajadores temporales a través de programas de permiso de trabajo. Al igual que los estudiantes, miles de trabajadores obtienen la experiencia necesaria en Canadá para solicitar la residencia permanente. Entre las posibilidades para trabajar temporalmente en Canadá están. Programa de movilidad internacional. Algunas personas pueden ser contratadas por empleadores sin pedir permiso debido a las ventajas que aportarán a Canadá. Esta categoría abarca a investigadores, ciertas personas del mundo de los negocios, profesionales, trabajadores con conocimientos especializados trasladados por sus empresas a Canadá, además de otras excepciones. Trabajadores con conocimientos especializados. Experiencia internacional en Canadá. Los jóvenes de países con los que Canadá ha suscrito acuerdos pueden solicitar venir a Canadá para pasar unas vacaciones trabajando, una pasantía o una experiencia como joven profesional. Programa de trabajadores temporales extranjeros. Los empleadores que no han podido encontrar trabajadores canadienses o residentes permanentes para los empleos que tienen disponibles pueden obtener un permiso para contratar trabajadores de otros países para casi cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, quienes tendrán mayores posibilidades para este tipo de contratos serán los que realizan trabajos de carácter científico, técnico o artístico, siempre que tengan contacto con potenciales empleadores, y esto ocurre dadas las habilidades únicas o especiales que los candidatos posean. Para ello, los empleadores deberán probarle al gobierno canadiense que realmente los trabajadores que requieren no los encuentra entre los 37.7 millones de habitantes que posee el país. Esta opción será eficaz cuando el empleador realmente se esfuerce por llevar a cabo los trámites bajo este programa. Vale destacar que, lastimosamente, algunas personas que vienen a Canadá en calidad de trabajadores extranjeros temporales son ilegítimamente explotadas por su empleador, que las somete al trabajo forzado o a la explotación sexual. En Canadá, este fenómeno se conoce como tráfico de personas o trata de seres humanos. Las víctimas del tráfico de personas son controladas por empleadores que los obligan a trabajar o a ofrecer servicios sexuales mediante la intimidación, la fuerza, las agresiones sexuales o amenaza contra las víctimas, sus familias y sus amigos. La explotación de trabajadores es un delito muy grave. Si usted cree ser víctima de este tipo de delito, el gobierno canadiense ofrece servicios y programas de protección y ayuda para las víctimas del tráfico de personas. Ir a Canadá de la manera correcta. La inmigración ha desempeñado un papel importante en la historia de Canadá y en su desarrollo como país. Dadas las numerosas posibilidades a disposición de los extranjeros para ir a Canadá, la inmigración continuará siendo un factor vital para el crecimiento de la sociedad y de la economía canadienses. La mejor manera de ser acogido en este país es presentando una solicitud a través de uno de sus programas de inmigración. Tratar de entrar irregularmente a Canadá por un lugar distinto a un puerto de entrada no le garantiza en modo alguno que podrá permanecer en el territorio canadiense. En próximos videos estaremos ampliando en cada una de las formas para visitar, estudiar, trabajar o vivir en Canadá. Tenga en cuenta que los diferentes programas y condiciones para ir a Canadá están siempre sujetos a cambios sin previo aviso por parte de las autoridades competentes del gobierno canadiense. A su vez, este video y los próximos relacionados con estos temas solamente pretenden brindarle información y no sugerencia o asesoría legal. A pesar de que las fuentes consultadas para la creación de este video fueron las oficiales, este canal no habla en nombre de ninguna oficina gubernamental ni de ninguna representación legal, por lo que no nos hacemos responsables de cualquier decisión que usted pueda tomar en el futuro. Gracias por ver el video.